Bueno, hasta aquí llegó la candidatura de Margarita Zavala, dejando en libertad a los que generosamente la apoyan. Y es de admirarse. Ahora sus seguidores tendrán que tomar una difícil decisión, pero la harán con libertad y sin remordimiento. Y aquí la pregunta es, ¿con cuál de los tres chamucos se va a ir? Porque conmigo es claro que no. Y pues también si el bronco se va a retirar. Por lo pronto, por lo pronto te dejamos buena suerte y te felicitamos por tu valentía. Oiga, ¿cómo que este video que me hizo hacer Chavir es a favor de Margarita, no? Ah, pinche Chavir ha vendido, güey. Ya te llegaron al precio. Ya estás apoyando a Margarita otra vez, güey. Cuando llegue Andrés Manuel se van a morir de hambre, pinche chayotero. A ver, cabrón, ¿qué más da que le haga un video a Margarita? Ella no es candidata, güey. Ah, pues, ¿qué quieres que haga, güey? Yo solo sigo el manual al pie de la letra.